buenos días no estaba grabando hoy pero yo quiso grabar no más porque yo puso mis pollitos chiquitos las últimas que yo hizo aquí en mi casa con las gallinas grandes no saco la comida ayer porque estaba bien ocupado pero voy sacarlo ahorita darles de comer y a fijar cómo están los pollitos chiquitos con los pollitos más grandes a ver qué pasa y yo tengo que dar comida a las vacas mira las plantas todavía creciendo bien y todo esto está saliendo muy bien esos grandes son okra me encanta comer okra unas frases ya está saliendo mis ay mira mis watermelons está poniendo largas ok ok i'm going y mis melones ay mirenos son los chiquitos los negros chiquitos yo les digo fresas hoy en la mañana mira hay unos allá mira hay unos allá y hay un gallina grande aquí con ellos también ella metió anoche esos son los que sigue antes que esos que apenas me puso aquí ok ya es tiempo de dar comida a las a oreo y después a las vacas pero todos los pollitos están conectando bien esa bolsa si es pesada esta es la bowl donde yo pongo la comida la comida para oreo mira jay va a llevarlo para oreo yo le llenó no tenía que llenarlo pero era el último de la bolsa yo le llenó el también comparte con su hermana cuando viene a la casa yo le llenó así es como mira mis gallinas yo le dio un poco de comida aquí nomás hay un poco yo yo hago a estas árboles que están moriendo a mi hay más aquí hay más aquí give it to Nathan Nathan give it to oreo las demás están en el sombra ahí en la casa estos yo metió su agua y su comida en la casita porque es muy caliente aquí afuera yo le baño ellos con agua porque yo sentió mal no todos las gallinas no le gusta pero los los pavos si les gustan si les gustan la agua mira como que todos están contentos ahí están unos chiquitos que yo les metió ahí todos están comiendo a ver si pueden mirar bien a ver si pueden mirar bien todos están comiendo yo puse tres cosas de comida y tres no cuatro cosas de agua mira si están bien contentos las chiquitas las chiquitas están ahí también comiendo con ellos unos aquí nomás acostados es su primer día afuera de la garage el garage yo puse la cosa que ellos comen aquí porque ellos están acostumbrados a comer en esas cosas están bien bonitas mira esa mira esa lo pueden enseñarles mira esa y esta es la gallina grande que metió aquí con ellos ya me voy ya me voy para agarrar la comida de las vacas yo ya esta cansada y todavía tiene que caminar yo tiene que caminar más trampano con el sol afuera mira yo tiene unos granitos aquí yo creo que es de la dieta siempre cuando empiezas algo a veces salen granitos en tu cara o tu cuerpo pero estoy limpiando todo mi cuerpo con Mary Kay so esa va a ayudar me va a ayudar mucho mira esta sudando me gusta cuando suda pero también siempre esta sudando en mis videos pero yo voy a es bien caliente es como 100 degrees afuera agarrar este kettle cubes a darles un poco a las vacas grandes y las vacas chiquitas alguien me dijo es todo lo que le da a tus vacas un poco de comida pues para decir la verdad asi que yo compro mis vacas la señora me dijo este nomas da a vez en cuando es como un treat cuando si tu quieres hacerlo pero nomas una vez de la semana ella le da a sus vacas y me dijo no le da siempre porque ellos van a quererlo siempre y mas o menos ellos deben de comer nomas secate mis vacas tienen un montón de secate todavia para comer tambien tiene rolas de secate si acaba la secate aqui en mi casa y este nosotros esta bien como buenos con las vacas porque ellos estan chifles nosotros le da cada otro dia comida de esto cuando nomas debe de ser una vez por semana o nada pero nosotros siempre quiere que ellos coman otra cosa y para para que ellos esta contena nosotros le da kettle cubes o protein o algo asi pero no es algo que le da cada dia y no es algo que le da un monton porque estas bolsas no son baratas en unos lugares si pero antes nosotros estaba dando como loca y una bolsa por cada dia ya nosotros ponen un bucket rojo para los chiquitos un bucket es suficiente para ellos para los grandes yo le da dos buckets pero en el ultimo video que yo le dio de comer era el ultimo que tenia so una yo le dio una a las vacas chiquitas y una a las vacas grandes pero era todo que tenia pero como quiera algo es algo y como yo digo mucha gente no le da a sus vacas apenas me baño y ya esta sudando yo tenia que poner mi camisa pero yo estaba apurado a sacar las pollitos a ponerlas con las mas grandes y ya tenia era tiempo de dar su comida y las vacas es bueno para hacerlo ahorita y despues yo voy a ir a comprar algo para los niños ya le hizo almuerzo y lonche pero yo necesito ir a caminar mas trempano porque yo agarro cosas como mandao de comida ay me picó algo oh chigas en la en la en la kroger yo tenia que ir a la tienda a las 7 a las 8 y mas o menos esta caminando a esas horas yo voy mas trempano y esta bien porque con el sol quema mas calories so déjame darles a comer a las vacas no voy a grabar eso porque yo quere hacerlo bien rapido esta bien cansada ah y mi mamá me mando un text y un mensaje con eso yo tenia que fijar lo que lo que quiere o lo que necesita so nos vemos en un ratito mira ya me acabo las vacas esta bien mami con tanto mami ajá si mami si what is that tete what is this um yogurt yogurt yo tenia que limpiar la garage ya que saco los pollitos put it right there on the side mira mi cabello esta sticking to my face but i need that brush here look se siente muy bien aqui turn off the line your room Harry come on todos los niños van yo tambien yo estoy lavando hey bell bell the socks that he put on the floor put them in the dirty box um yo voy a poner mi camisa limpiar mi cara esta caliente afuera mira los trastes de hoy no tiene muchos trastes porque ya lavó trastes hoy en el día ese eléctrico que tiró ok hold on pero ya me voy a listar porque mi mamá va a llevar los tres niños grandes con ella a un fiesta en la casa de go get Shawn one hurry up mira mira todavía tiene esas cosas yo tiene que limpiar este baño Jay come here yo estaba trabajando en órdenes aquí en mi piso y en mi cama yo tenía que atender mi cama se siente bien se siente bien suegra para dormir ahí y jugar con Emily mi sobrina yo apenas voy a enseñarles mi mandao ellos no me dio todo que yo pidió a lo mejor no tenía o faltó ahí en la tienda es más keto para mí y otras cosas para los niños los niños yo voy a enseñarles este haul es más o menos keto cosas para la dieta de keto yo voy a enseñarles ahorita vamos a empezar a este lado yo compro shrimp que es camarones para hacer camarones con tocino alrededor también puede poner queso crema si quieres pero este es bueno para keto esa comida que apenas dijo con tocino alrededor carne molida y yo compro estos sausage cosas que son carne son casi cero carbs para la comida se puede comer mucha proteína pero también quiere como no comer mucho para comer más cosas como como queso y que más más como queso y cosas así también me encantan estos de zumas y están pecosos también compro esta que toda mi familia gusta comer es egg red sausage esta no es keto pero son para los niños ellos encantan pizza rolls no les comen todo el tiempo pero es algo que yo le da a veces cuando para un snack todo esto es de keto es mashed cauliflower como es casi como purín de papa pero con cauliflower a ver tiene tocino y queso y a ver como me va si me gusta yo voy a recomendarlo para ustedes pero a ver como me gusta cuando yo le cocino también compro dos de este marca que es de kroger a ver si este tiene si los dos son no más arroz de cauliflower a ver cuál me gusta más este era más barato también compro queso crema este es bueno para la dieta de keto este no es keto es para los niños compro dos paquetes una chiquita una grande también este es bueno para keto diet es crema y yo compro leche para los niños yo no puedo tomar leche para los que quieren saber este Gatorade es bueno para keto diet es Gatorade Zero yo compro cuatro de diferentes favores también puede comer vegetables yo compro Brussels sprouts no pido que compro mucho pero compro un montón pero lo bueno es que yo me gusta y puedo entrar tocino con estos también también compro un montón de poblano peppers porque si ustedes no saben yo me encanta comer chilis en crema y este es keto friendly si puede comer chilis en crema en esta dieta en vez de usar leche puede usar heavy whipping cream con un poco de agua y va a salir muy rica también tiene calabacita aquí que es keto friendly y también estos son pepinos y estos son calabacitas también tiene cauliflower y ensalada que es keto friendly pero no debe de comer mucho de zanahorias o este paquete es bien no tiene mucho zanahorias estos yo compro para mi esposo para cuando viene puede llevárselo a su trabajo él encanta tomar estos también tiene hijotes compro este es keto friendly demás no es de keto estos son jugos para los niños agarro de manzana y durazno y estos son para un snack durante el día rápido son lunchables y seis cajas de jugos porque los jugos se van rápido yo sé que no son tan saludables pero es mejor que un soda también mis niños tomé agua durante el día pero yo les compro esto era todo que yo compro hoy lo que ellos tenían en la tienda ahorita todavía las tiendas no tienen un montón de cosas pero este me va a durar como dos semanas pero yo estaba bien contenta para hacer chilis en crema me encanta me encanta me encanta me encanta comer chilis en crema buenos días buenos días hoy es otro día es bien caliente afuera pero yo llego aquí a la casa de mi suegra porque tenía que venir para JJ se quedó dormiendo aquí en la casa de mi suegra con Emily de la noche yo quería enseñarles las gallinas de mi suegra estas gallinas de mi casa pues como es mi suegra yo le dio un buen precio yo no ni quería corrala pero me dio dinero ya están grandes y mira también ella dijo que su gallina chiquita estaba como no sé cómo se dice cuando quiere sentar arriba de los huevos y me compró unos huevos de gallo para poner abajo de ella pero otra vez no gusta corvar mi suegra no sé si yo le dio porque yo le dijo que no estaba bien ella me cambió para uno de sus huevos estaba bien y una no cubrió y ayer nació sus pollitos al fin y mira me dijo Nicky ya es abuela ya es abuela y yo dijo ¿cómo? y me enseñó allá con su mamá tiene cuatro este salió blanco ¿cómo? y son de todas mis gallinas yo no nunca mira no quiere que yo se grabara sus babies una se salió blanco yo nunca he tenido un pollito que salió blanco wow se miran muy bonitas miren no quiere que nadie se moleste ella ni sus babies ni son de ella pero como ella les creció se sintió arriba de ellos no quiere que nadie se toque sus babies que bonitas y aquí son los demás ella tiene ellos aquí en la casita para no molestar la la baby y este es el gallo que le dio hermano rodríguez este era el gallo que estaba en su casa y como no sé por qué pero él se regaló ese gallo a mis suegros ellos ya tienen un señor aquí con ellos estoy bien contenta que mi suegra ya salió con unos pollitos de su propia pollito ella está bien contenta y la mamá también la mamá de los pollitos están bien bonitas bien chiquitos ya tiene como un día y ya están todos secos y voy a tener que prestar su gallina para sentar arriba de mis huevos también ok ok guys ya llego a la casa yo voy a hacer huh hold on ok yo quería enseñarles como yo voy a hacer chilis and crema um estilo keto pues chilis and crema yes es bueno para keto porque tiene queso crema tiene crema y tiene parmesan cheese yo olvido la parmesan cheese pero está bien um y pavlano peppers pero yo voy a enseñarles mi estilo hacerlo estilo keto o la que me entienda bien pero ahorita yo tienen los pavlano peppers aquí se mira blanco porque en vez de hacer usar aceite aceite yo uso está usando aceite de coco pero va como hacer aguadito en el horno ya prendió el horno a cuarenta a cuatrocientos degrees um y para este necesita crema queso crema y en vez de leche yo voy a usar heavy whipping cream Nathan quiere he said hold on heavy whipping cream y un poco de agua y a ver como sale pero yo creo que va a salir bien yo encanta hold on pavlano pepper todavía tiene los jugos aquí de anoche tiene que ponerlo en su lugar ese niño quiere ay 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 va a estar aquí conmigo pero um yo voy a meterlos en la horno y yo les avisa como hacerlo paso a paso lo mejor que yo puede pero este es como yo voy a hacerlos todos hacen como ellos quieren este es mi estilo mira así es como quedo los pavlano peppers apenas lo saco de el horno y ya lo que voy a hacer es meterlos aquí en esta bolsa tapalo para un ratito para que se hace muy fácil para quitar el pie ya de los peppers los chiles ya están aquí voy a dejarlos aquí para unos 10 minutos y después yo voy a pilarlos y cortarlos como yo quiera mucha gente gusta cortarlos en pegazos grandes yo gusta pegarlos en pegazos más de galita como se dice skinny como delgada no se pero skinny skinny pieces y después yo enseñan lo que necesitan ahorita que estoy esperando los chiles este es lo que me voy a hacer en vez de leche yo voy a usar este se llama heavy whipping cream en inglés no se como se dice en español crema queso crema pimienta no tiene yo no tengo parmesan como queso fresco yo tenía este pero si fijas atrás dice que es zero carbs lo queso es zero carbs también tiene salt y con su tomate este dice que tiene un carb cada dos cucharas este a ver que dice yo no se pero es bueno porque todo esto tiene grasa los quesos y la crema y estas cosas como la heavy whipping cream este tiene un carb cada dos cucharas pero yo voy a poner todo esto en mi satén y los poblano peppers y así va ser como lo hago o los ingredientes para hacer chilis en crema ya tiene todo esto listo para apilarlo y todo esto listo y mi satén listo para poner todo cuando acaba de apilar y cortar los poblano peppers y 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 Ok, aquí está mis poblano peppers ya cortados unos se pegó, ya quito los semillas, los veins, como venas, no sé cómo se dice y este, sabes que yo voy a cortar todo esto para usarlo ahorita y ya está listo, ya tiene mi sartén con mi coconut oil la primera cosa que voy a hacer es echar este después, heavy whipping cream y luego todo lo demás sigue después y ya está listo 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 y aprovecho a todos y luego, y ella quedó con Sean y Bella y mi tío compró ice cream, nieve para ellos y quería que todos íbamos a la casa de mi abuela a agarrar la ice cream, la nieve pero yo tenía que cocinar mi comida, yo ya tenía hambre y entonces su occurred So, ya voy a la casa de mi mamá para dejar Nathan para caminar lo que necesita caminar Sí, niños, porque en Eten sí me da un poco lata cuando está caminando. Y ir a visitar mi abuela para un ratito hasta que baja la comida porque mi panza duele un poco de comer. Porque así tomó mucha agua. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.